Música Regresamos Están escuchando Super Sordo Hasta las 8 de la noche Por FM Dinamo Música Retornamos Después de hablar acerca del mundo Digital, de las posibilidades Que te brinda la internet Hoy podes ser cualquiera, en internet Podes ser cualquiera Hasta que se arma planetas Tierras de Minecraft Yo sé de un planeta Que fue vendido por 20 millones de euros Datas, te tiro un datazo, buscá en Google Preguntale a Google Pero Si hay alguien que crea y vende Planetas por doquier Es nuestro columnista Especializado En la política mundial Vamos a hablar Acerca del nuevo orden mundial De la organización Que está detrás Como si fuera Darth Vader Yo tenía una jefe de redacción Que se te acercaba y respiraba así Entonces le decían Darth Vader ¿Qué cosa fiera? Darth Butter Porque además tenía olor feo ¡Vater! ¡Ole chita! Che, bueno Sí, hola ¿Cómo les va, queridos? Bueno, la alarma De este momento Es porque Está una situación muy tensa A nivel mundial Esto es por la Por la Por la Por la Irrupción Así A ver ¿Quién maneja El comercio A nivel mundial? Ustedes saben Que la China Últimamente viene Pisando fuerte Los chinos Esos chicos son Los chinos son así Son planificados Son planificados los chicos Por ejemplo Hace poco No sé si ustedes sabían Pero se terminó De hacer La canalización Del río Amarillo Es la obra más larga De la humanidad Que se sepa Porque tiene La han empezado Hace unos 4.000 años Suponente Los tipos planifican así 4.000 años Con los mismos sabremos O sea Es la guita Que lo hacen El Pami El Pami Los chinos No son longevos No Así son De Tremendos Esto La cultura china Terrible Meticulosos Meticulosos Los tipos Bien chinos Más meti que culosos Y así Bueno Eso Viste Causa mucho temor En En su crecimiento Económico En la En Occidente Entonces Ustedes van a ver Este Desde hace unos años Ya Con Que se vino Levantando El volumen Con Trump Y que se yo Sobre Sobre El peligro De la China El peligro amarillo China está tratando De ser Este La 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 primer potencia Claro Hasta eso Le había comprado Los bonos A Estados Unidos Por ejemplo Tiene todo Ustedes saben Que la La deuda Externa Más grande Del mundo Es la de Estados Unidos Y el que fue Comprando los bonos De esa deuda Desde hace muchos años Porque estos muchachos Planifican así Con largo aliento Entonces Ya le venía comprando Bonos de deuda Desde Estados Unidos Eso también A tu Principal acreedor Vos le vas a tirar La bronca No pero El departamento Que usted me ha alquilado Tiene gotera ¿Qué? ¿Por qué me quiere subir Precio? Además Viste que los chinos Son como Chines Solemnos No se van a No se van a sensibilizar Porque Estados Unidos Tenga gotera No Al contrario Bueno Mirá Lo que pasa Es que Después de las palabras Y de que se yo Bla bla Para darle firmeza A esas palabras La OTAN Ha trasladado Varios barcos Al sur de la China ¿Viste? Y ese es el peligro Y los chinos También Han estado probando Ahora Para este año Han aumentado El presupuesto militar En Estados Unidos Los chinos También Han aumentado El presupuesto Este Sobre armas ¿Viste? Están investigando Bla 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 Entonces Ahora Norteamericanos No todos Algunos norteamericanos Dicen que esto Ha sido una movida De China Ya ven Si esto es parte De una tercera guerra También nos afectó A nosotros Imagínate Si usan las armas Como dicen Aliados Y los tipos Necesitan ¿Viste? ¿Por qué necesitan? Porque realmente Son power Los chinos Chinese power De todas maneras De todas maneras También se le abre Un frente A occidente Porque Han ido A poner Frente a Ucrania También Dice 4000 tropas Y misiles nuevos Ahí norteamericanos En la frontera Con Ucrania O sea En este momento Muchachos Muchachas Tú que escuchas Tú que escuchas Muchacha En este momento Hay armas Apuntándose Mutuamente Unos a otros Y ahora Santa Esa es tu pregunta China está tratando De reescribir Las reglas del mundo Quieren una nueva Forma de democracia Que en realidad Es una autocracia Esto es lo que plantea Estados Unidos Es lo que plantea El funcionario Que vino a visitar Argentina y Uruguay Del que estamos hablando Chicheño Dicen Claro Bueno Esa es la Es un Es un capitalismo De estado ¿Viste? Ahí en Hong Kong En la isla Que es de Ahora de China Y que Estados Unidos Inglaterra Ya la perdió La tenía que entregar Y los chinos No jodan con chino Chino Que le devuelvan Y entonces Darse cuenta Que uno está En un planeta Con países Con intereses Muy grandes Que uno no está Fuera justamente Del mapa De eso se trata De También Somos protagonistas De este siglo ¿Viste? De este milenio Y tenemos que estar Enterados Y tenemos que estar Este Siempre viviendo Lo que nos toca ¿No? Despiertos ¿No? Dormidos Así Que pase la historia Después y te agarra ¿Viste? Con los brazos abajo Inglaterra volvió A fabricar ojivas nucleares Que ellos habían hecho Una cosa No, para Si seguís hablando así En realidad Lo que vamos a hablar Es que Lo pongo pálido ¿Pacón? Mirá La gente va a Lo siento chicos La realidad es así La realidad es así Pero la realidad De la radio Es más cruda todavía Empiecen a prepararse Porque un nuevo mundo Se avecina Un nuevo orden mundial Está pisando Nuestros talones Y soplando Nuestras nucas Así que Desde Super Sordo Empezamos a hablar De la realidad Para que cuando llegue El momento No salgas corriendo Como un Loco descabellado Loco descabellado